Una que me hicieron mucho es ¿Qué estudié? ¿En qué me profesionalicé? ¿En China me debían un dinero por la beca que recibí, que no la había cobrado por la pandemia? Bienvenidos a un capítulo más de un topo por el mundo. Hoy vamos a responder todas las preguntas que ustedes me hicieron por Instagram, por YouTube, por la vía que sea. Pero antes les quiero mostrar que acá ha llegado algo de YouTube que se imaginan lo que es. La bendita, famosa y por qué no también ponderada placa de los 100.000 suscriptores. Ya me van a decir, topo, tenés 100.000 suscriptores masiva. Sí, es verdad, pero bueno, tuve viaje, qué sé yo, me colgué en pedirla, me llegó, acá está. Lo más importante, este paño de goma espuma, para algo lo podemos llegar a usar. Primero te viene acá una tarjetita en la que te dice felicidades por alcanzar los suscriptores, qué sé yo. Y me dice, este premio ha sido revisado y envuelto con mucho cuidado por Rick. No lo sé, Rick, parece falso. Y bueno, me dice que si tuve algún problema con el premio, lo que sea, que escriba ahí en un correo electrónico y que me lo repararán, supongo. Vamos a ver si tuvimos algún problema. Después viene una cartita que dice, ¿recuerdas cuando conseguiste el primer suscriptor? Sí, me acuerdo. Peya, mi profesora de chino, fue la primera suscriptora. Y el número 100, no, no me acuerdo, creo que fue al toque, ese sí no me acuerdo. El número 1000, sí, ahí no sé quién fue, pero me acuerdo el momento. Exactamente fue el 10 de diciembre del 2019, justo asumí en Argentina Alberto Fernández. Me acuerdo que ese día nevó en Beijing, fue una locura. Incluso hice un video especial, medio ahí salí a festejar los mil suscriptores por las calles pequinesas. Y seguro que tampoco se te olvidará cuando llegaste a los 100 mil. No, no me olvidaré jamás, estaba en el País Vasco. Videos que todavía debo editar exactamente en Bilbao, estaba que medio ahí vagabundeando por las calles porque había perdido el colectivo de regreso, bueno, todo un tema, pero había llegado a los 100 mil suscriptores. Que creo que la suscriptora número 100 mil fue la esposa de mi amigo que me alojó ahí en una ciudad del País Vasco, en Guernica, así que creo que ella fue la 100 mil. Bueno, vamos a creerlo. Y dice, bueno, es posible que tus fans encontraron tu canal mediante un video recomendado mientras buscaban contenido en YouTube o por recomendación de sus amigos. Bueno, díganme ustedes cómo me han encontrado en esta plataforma. Fuera como fuese, llegaron para quedarse. Espero, no se vayan, gente. Tenemos un país que construir. Y cada vez son más numerosos gracias a tu originalidad y a lo emocionante que resulta formar parte de la comunidad que has consolidado. Uy, me va a hacer piantar un lagrimón. Nos alegra mucho ver cómo se ha desarrollado esa comunidad y para celebrar el impresionante logro de haber alcanzado los 100 mil suscriptores queremos concederte el premio Creador de Plata. Y acá está, gente, el premio. Bueno, por eso me dice, no pares de crear. Especialmente porque también YouTube gana con las publicidades. Estamos impacientes por conocer tu próxima jugada. ¡Ja, ja! Voy a jugarle al 24 en la ruleta. Esa va a ser mi próxima jugada. Y a tu disposición para ayudarte en cada paso del camino. ¿Quién sabe? Quizás cuando llegues al millón de suscriptores dejarás de ser un mono tributriste. No, mentira. Dice, recibas un mensaje nuestro en el que diga ¿Recuerdas cuando alcanzaste los 100 mil suscriptores? Como que YouTube te va recordando ahí todo el tiempo. Y bueno, atentamente me lo firma Susan Woisikiki, que es la CEO de YouTube. Bueno, gracias, Susana. Y bueno, acá dice ¿Por qué no lo ponen en español? No lo sé. Porque YouTube es de Estados Unidos. Bueno, pero esta carta está en español. Pero bueno, esto es toda esta ceremonia de apertura de la placa de YouTube. Así que vamos a responder alguna de las preguntas que me hicieron. Pero bueno, no vamos a quedar en el departamento. Vamos a ir para la calle. Vamos a recorrer un poco de Mar del Plata. Y ahí les voy respondiendo cada una de las preguntas que me hicieron. Y ustedes me dirán, Topo, ¿dónde te hicieron las preguntas? En Instagram. Aprovechen para seguirme porque ahí subo todo el contenido actualizado. Al momento, al instante. La primera pregunta que me hacen muchos es ¿Con qué equipo grabo? Bueno, aprovecho que estoy en el ascensor para mostrarles. Este de acá. Una camarita DJI Action. Que tenés la parte de arriba, la pantalla acá frontal. Y utilizo este micrófono de DJI. Que es inalámbrico y graba independiente. Es decir, todo lo que está grabando acá. También lo está grabando en la cámara. Pero acá tiene mejor calidad porque está al lado de la voz. Entonces puedo alejarme, lo que sea. Y después lo macheo en el editor. Y si quieren conseguir alguno de estos productos Yo les pongo el link en Amazon Y compran exactamente lo mismo que tengo yo. Uy, lo que es subir esto con la bici, ¿eh? ¿Lo logrará o no lo logrará? A ver, a ver, a ver. Mi envidia pura este muchacho. Ah, dobló. No se la animaba a subir toda. Estamos en plena Avenida Colón de Mar del Plata. Es una de las avenidas principales de esta ciudad. Para quienes no la conocen, que están más que invitados a venir a visitarla. Y tiene acá una loma bastante empinada que vamos a tratar de subir. Bueno, acá gente, ahí enfrente, esa playa de estacionamiento, la operaba mi viejo cuando yo era un adolescente. Acá he pasado uno de los mejores años de mi vida. Temporada de verano ahí, acomodando autos. Pero bueno, vamos a seguir respondiendo preguntas. Una que me hicieron mucho es qué estudié, en qué me profesionalicé. Me formé en la Universidad de Buenos Aires, la licenciatura en Economía. Me recibí allá lejos por el 2011. Trabajé de eso, trabajo de eso. Ahora les voy a contar un poco más. Y tuve dos carreras, vamos a decir, fallidas. Una de ellas fue Sociología y otra de ellas es Actuario. Que en realidad es como una continuación de Economía. Porque tenemos varias materias en común. Me puse a hacer alguna de las actuariales. Pero después dije, no, quiero disfrutar de la vida. No sigas en esto, topo. Y después, bueno, estudié dos maestrías. Una acá en la Argentina, sobre energía. Y después otra en China, sobre economía aplicada. La de China fue en idioma chino. Y eso me lleva a responder otra de las preguntas que me hicieron muchísimo. Que es, ¿cuántos idiomas hablo? Hablo chino mandarín. Tengo al menos el certificado que así lo dice. Y después inglés, que también tengo el TOEFL, que lo di hace muy poquito. Yiddish, que es la herencia familiar. Después lo estudié y también hice un seminario en Lituania, en Vilna. Que hay unos videos ahí al respecto, muy básicos de aquella época. Hablo un poco de portugués. Hablo muy poquito de hebreo. Y ahí muy chapoteando el ruso, como habrán visto en videos anteriores. Ah, y en una época se me había ocurrido estudiar Esperanto también. Pero no, no funcionó. Salir a grabar con este viento no sé si habrá sido la mejor opción. Vamos a ver qué tan bueno es este micrófono de acá para aislarlo. Y otra pregunta que me hicieron muchísimo, creo que es la más preguntada de todas. Es cómo financio mis viajes. ¿Y de qué trabajo? Bueno, están un poco concatenadas. Trabajo como economista. En un lugar que firmé un contrato en el cual no puedo decir de qué trabajo públicamente. Ah, re sospechosa. Pero es por cuestiones de confidencialidad, qué sé yo. Y también soy docente en la Universidad Nacional de Danús. Algo que me encanta. Lamentablemente los docentes en la Argentina no somos tan bien pagos. Pero me reconforta el alma el hecho de dar clases. Quién es docente lo sabrá. Es como una vocación más que una cuestión monetaria. Estaría buenísimo igual que tenemos un poco más y tengamos mejores ingresos. Pero me satisface el alma y lo haría gratuitamente si es necesario. Tengo la ventaja de trabajar online. Antes con la docencia al principio de la pandemia se podía más. Ahora hay como un híbrido entre presenciales y virtuales. Entonces voy alternando. Y el último viaje que hice, un viaje grande ahí por Rusia, fue en toda la temporada de verano. El de la Argentina, que no hay clase. Que es la temporada de invierno en el hemisferio norte. Entonces me fui desde diciembre a febrero y continuaba haciendo mi trabajo como economista de manera virtual. Lo cual estaba bueno porque me permitía viajar. Pero a veces estabas en ciudades increíbles y tenías que hacer laburo de 8 horas. Pero en cierto punto es lo que financia los viajes. Aunque también tenemos la monetización de YouTube. Que empieza a cubrir un poco los viajes. Yo tengo un canal mediano que la monetización a veces es buena, a veces no tanto. Y no llega a cubrir todo, todo el viaje. Pero vamos en camino a. Y a la vez, y esto les cuento así un chimento. En China me debían un dinero por la beca que recibí. Que no la había cobrado por la pandemia. Y me pagaron todo junto. Y eso me permitió costear muchas de las cosas de Rusia. El viaje a Rusia fue gratuito. Si ven el video de cuando fui a Rusia fui invitado a un congreso de la UNESCO. Así que el pasaje de ida no lo pagué. Como me quedé más tiempo no me incluía la vuelta. Pero bueno, pude costearlo con la plata de la beca. Y un poquito de ahorros que tenía. Y por otro lado, tengo un modo de viaje bastante económico también. Me quedo en lugares baratos. Utilizo Couchsurfing que es para quedarte gratis en todo el mundo. Voy a hacer un video contándoles al respecto. O me quedo en hostels o hoteles bien económicos dentro de lo posible. Además de que bueno, también me permite viajar el hecho de no tener una familia a cargo. Entonces ahí voy piloteando un poco los costos. Miren la cantidad de barcos que hay acá esperando para entrar al puerto. Se ve que hay algún problema en el puerto de Mar del Plata. Que no pueden entrar por el camino habitual. Y están medio varados por esta parte que es, parece, mi playa favorita. Bueno, y otra pregunta que me han hecho bastante es. ¿Qué uso para editar? Muchos de los creadores de contenido por ahí se van a reír de mí. Incluso lo hacen. Pero yo edito con Wondershare Filmora. Que es como lo básico, lo principiante. Todos lo hacen con Premiere, qué sé yo. Bueno, no, yo hago con Filmora. Me resulta sencillo. Tiene todo lo que necesito. Incluso hay muchos que le hacen publicidad Filmora, pero que sé que realmente no lo utilizan. Yo se la tendría que hacer, que lo uso en serio ese programa. En esa misma pregunta me consultaron si también quisiera dedicarme a editar videos para otros. Apenas llego a editar los míos, imagínense si tuviera que editarle a otros. No doy abasto con mi vida. Si tuviera tiempo disponible, editaría más videos. De hecho, les digo, tengo 18 videos pendientes de editar. Tengo el crudo y todavía no los edité. De Europa, algunos que me quedaron de cuando estuve en Estados Unidos todavía. Pero, nada, en algún momento los editaré y los subiré. Otra pregunta que me hacen es, ¿dónde vivo? Bueno, Mar del Plata es uno de mis lugares. Como que desde que volví de China no tengo un lugar fijo donde quedarme. Pero Mar del Plata es uno de esos tantos lugares pseudo fijos. Después también estoy un poco por Buenos Aires. Bueno, alterno, alterno. Pero Mar del Plata es como mil lugares. El mil lugar en el mundo. Es la ciudad más hermosa del mundo que visité, que conozco. Miren lo que es, gente. Miren qué hermosura que es esto. Estamos en invierno, eh. Ni siquiera es temporada alta. Que ustedes dirán, oh, Mar del Plata, invierno, frío. La gente no viene. Vengan. Vengan en invierno que creo yo que es más hermoso que en verano. Al menos no tenés esas hordas de gente tapando la arena con celofán, como dice Charlie. Miren esta que pregunta interesante. O al menos a mí me parece interesante. Además de Charlie García, ¿qué otro músico del rock nacional considerás como el más importante de nuestro país? No cabe duda, creo yo. El Fleco Spinetta. A quienes no son de la Argentina les recomiendo escuchar a Spinetta. Obviamente a Charlie. Soda Estéreo. Calamaro también me gusta, a pesar de que hay una cierta pica con Charlie. Es músico excelente. Creo que eso yo que son los más importantes de nuestra cultura. Para quienes no saben quién es Charlie García, gente, acá. Esta remera de parte de la religión, que es mi disco favorito. Me preguntan acá cómo aprendí chino y si tengo pensado dar clase. Bueno, todo de cómo aprendí chino, incluso también que me preguntaron cómo me fui a vivir a China, lo hice en otro video, que se los voy a poner en la descripción y también lo van a poder ver ahí. Ahí es cuento absolutamente todo. ¿Dar clase de chino? No, no estoy capacitado para eso. También con el tema de la edición me preguntaron si podía dar clase. No, no soy profesor de eso. ¿Vos dar clase de economía? Que para eso sí me formé. Me preguntan también a dónde va a ser mi próximo viaje. Les digo ya mismo. Al Chaco. Ese va a ser mi próximo destino. Se los digo mientras estoy en la parte del video de si nos matamos, nos matamos. Si nos matamos, nos matamos. No, 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 no. Y también me preguntaron cuántos sellos tengo en el pasaporte. En realidad les puedo decir cuántos países visité, que me hice un Excel calculándolo. 35 en total. Y con exo a eso me preguntaron cuál fue mi primer viaje solo. En realidad la primera vez que me fui sin mis padres fue a los 14 años, enero del 2002. Y me fui a San Pablo, a Brasil, que tengo familia, e hice el viaje solo. Después allá me recibió mi familia. Y después el que hice más solo, solo, así recorriendo las calles sin nadie acompañándome, fue a los 17. Que me mandé a Nueva York. Suena re careta, sí. Pero bueno, tengo familia en Estados Unidos, en la costa oeste. Mi mamá quiso que visite a la familia, qué sé yo. Y me fui cuatro días solos a Nueva York, así como rebelde. Que en realidad me lo pagó mi tía el pasaje. Me dijo, anda a recorrer. Se almó medio pelea entre mis viejos y mi tía porque me mandó solo a Nueva York. Pero la verdad que la pasé increíble. Allá me quedé en la casa de mi primo, primo hermano, que no me controlaba absolutamente nada. Me dio una llave de la casa, me dijo, salí cuando quiera, yo estoy en el trabajo. Y fue lo mejor que me pasó en la vida. Por otro lado me han preguntado, ¿qué piensan en el resto del mundo de los argentinos? Y en realidad muchos dicen, oh, la imagen que le vamos a dar al mundo como país, qué sé yo. Y la verdad que, bueno, dependiendo del país, ¿no? Pero lo que saben es, Messi, Maradona, ahora la Copa del Mundo. Y en lugares como Rusia y China me han llegado a decir el tema Malvinas. En Polonia me han mencionado a Cortázar también, gente que sabe de literatura. Y eso es más o menos lo que conocen del país. Algunos ni siquiera lo ubican en el mapa. De hecho, se llegan a sorprender cuando le decimos que hablamos español. Y me preguntaron también si he tenido malas experiencias viajando por el mundo. Sí, a ver, no todo es color de rosa. Me han detenido la policía varias veces para control, revisación, etcétera, etcétera. Qué sé yo, a veces estás con una cámara en la mano. A veces no, tipo, simplemente por ser un mero extranjero en un país donde no suele haber extranjeros. Pero me pasó algo muy curioso ahora estando en Málaga, que llegué a la terminal de Omnibus sin la cámara, sin nada. Bajé con mi equipaje, lo fui a buscar ahí abajo de la bodega del micro. Y me detuvo la policía para hacerme un control. Y también me preguntaron si hubo un lugar en el que la pasé mal. A ver, podría decir Polonia, por una cuestión de que me retrotrae a toda la masacre que ocurrió en mi familia y todo ese dolor. Pero, a ver, tuvo sus cosas buenas y también tuvo ese recuerdo familiar. Que por un lado sí la pasás mal, pero por el otro tratás de cerrar una herida. Así que en ese lado fue un híbrido. Pero fue como uno de los lugares donde, entre comillas, peor la pasé por todo lo que me removió. Me preguntan por el país al que quisiera ir. Muchísimo. Pero algo que tengo pendiente y me quedé con las ganas fue Norcorea. Que tenía el pasaje sacado para abril 2020 y con la pandemia se canceló todo. Me devolvieron la plata, así que la agencia un lujo. Pero todavía está pendiente de ir. ¿Quién sabe? Quizás este año o el que viene vamos para allá. Y también me preguntaron por un país en el que me gustaría vivir. Además de, bueno, Argentina y China, donde ya he morado. Podría ser Brasil, un país que me interese vivir. Me gusta mucho la cultura brasileña. Podría ser Rusia, ¿por qué no? Podría ser también México, que me da curiosidad. Conozco solamente el norte de México, pero me dijeron que, por ejemplo, el DF es hermoso. Así que un lugar también pendiente para ir. Y, ¿por qué no? Para vivir un tiempito por aquellos lados. Me encanta ver acá los carteles del genio de Nandong. Es un personaje que cuelga carteles en todas las vías públicas de la Argentina, creo yo. Con preguntas reflexivas, frases así que te huelan la cabeza. Un saludo para Nandong, que es un topofán el que hace estos carteles. El arquitecto de estos edificios de acá, gente, fue nada más ni nada menos que César Peli. Y quizás muchos se pregunten, ¿quién fue César Peli? El que construyó las Torres Petrona de Kuala Lumpur. Que supieron ser los edificios más altos del mundo. Bueno, el mismo arquitecto hizo unos edificios acá en la costa marplatense. ¡Qué tul, eh! Miami y Punta del Este no tienen nada que hacer al lado de nuestra costa atlántica, gente. Y acá con estos emblemáticos edificios de fondo, con el mar del otro lado, voy a despedirme de este capítulo de Un Topo por el Mundo. Muchas gracias por seguirme hasta acá. Gracias por ser parte de estos cientos y miles de suscriptores. Y esperemos que dentro de poco seamos mucho más bienvenidos sean a consumir este contenido. Así que bueno, voy a aprovechar para disfrutar un poco más de este hermoso día marplatense. Seguiré editando más videos y viajando. Y nos vemos la próxima.